¿Qué tal gente? Buenas noches. Vamos a hacer, en este caso, el revisado de lo que es la banda Xiaomi Mi Band Mi 1S o Mi Band 1S. En el caso de esta banda, fabricada por la empresa Xiaomi, la cual nos ofrece lo que es un contador de pasos. También nos ofrece lo que es un monitor de sueño, bastante preciso para hacer el directo. También lo que es un notificador de llamadas, el receptor de mensajes, a través de la configuración de lo que es las redes sociales, Whatsapp, Facebook, WeChat, entre varias opciones. También nos permite llevar un control de lo que es el monitor de pulso cardíaco, como mencioné anteriormente. De una manera bastante precisa, sobre todo para la gente que sufre de problemas cardíacos. En ese sentido, esta banda nos ayuda bastante. Ahora, lo que me llama más a mí la atención es el valor de esta banda, de esta banda que estoy mostrando en este momento. El cual, en su momento, por lo menos cuando yo la compré, estaba por un valor de 12,53 dólares, mediante la tienda Gearbest. Por lo cual, en ese sentido, por lo menos un 7 en ese sentido, por la transparencia que ha usado la empresa. Esta banda, es la original de la empresa Xiaomi, yo por lo menos aquí voy a mostrar un poquito, déjame un segundo. Esta banda, hay que tener mucho cuidado también en las demás tiendas, porque hay muchas que le ofrecen un precio mucho más barato, pero no dicen cómo ni el por qué. Ok, ahora, en este caso, bueno, aquí la tengo un poquito al revés, pero, en este caso, esas marcas que están aquí son de jabón, como me estaba hablando del antes. Ahí dice, en ese caso, distinguir, diseñado por Xiaomi. Las falsas no tienen ese logo, inclusive, bueno, la versión Mi1S, en la parte de atrás se logra distinguir un poquito mejor. En este caso, aparece la marca de la empresa y aparece lo que es el LED, o el sensor, en este caso, el sensor de ritmo cardíaco. Y a la vez también que controla lo que es el movimiento, la cantidad de pasos que uno da. Esta banda, por lo menos para mí, me ha servido bastante. La empresa Xiaomi, por lo menos, nos dice de que la batería puede llegar a durar 45 días. Yo, por ejemplo, la he estado testeando por un tiempo, inclusive bastante. Yo, por ejemplo, ya pasé el mes y la batería, inclusive me marca que recién llevo consumido 65%, o sea, me queda todavía como, yo creo que diría un poquito más de 45 días. Para ser exacto, ahora llevo 38 días y me está quedando 70% de lo que es la batería del equipo. Yo creo que fácilmente voy a pasar los dos meses. Así que, en ese sentido, por lo menos, esta banda se saca un 7 en comparación a las demás que ofrece el mercado, que quizás pueden tener un costo más barato, pero no compensa, por así decirlo. Yo, por ejemplo, originalmente le hablo con base, porque yo también anteriormente utilizaba otra banda deportiva, como lo es la TWS64, que también la compré por internet. Pero, esta banda en sí, la batería dura 4 días y los sensores no son muy buenos, por así decirlo. Esa es la que compré en la tienda de la competencia, que en este caso sería, tiene ideal. Pero, como le digo, la experiencia de la policía no la encontré buena. El precio quizás es más económica. Pero, como le digo, en cuanto a rendimiento, yo mil veces elegiría esta que está acá. Por lo menos para la gente que está recién entrando en el mundo de la banda deportiva. Yo creo que esta es la mejor que pueden encontrar en cuanto a que llegue el precio. De parte por soporte, también mediante su aplicación, que es la Mi Fit, que está en la Google Play, traducida al español. Es bastante completa. También se puede vincular mediante Google Fit. Ustedes saben que, por ejemplo, la aplicación Google Fit originalmente trabaja con equipos que son de equipos topes de gama. Pero, con esta banda ustedes pueden accesarla de manera directa. Así que, imagínense, pueden tener un Moto G del 2013, por ejemplo, que yo también es mi segundo equipo. Y totalmente estoy grabando con el S7 Edge. Y ningún problema, por así decirlo. Se puede vincular fácilmente. Inclusive también la probé con un equipo del Sony Xperia P. Siempre ha sido malo para el tema de la Xperia. Pero es un LT22i, que es un equipo que originalmente venía inclusive con Android 2.3.6. Que es Gingerbread y luego se actualizó a Ice Cream, que es la versión 4. Y así de todo, todavía es compatible con el equipo. Así que, en ese sentido, como le digo, bastante puntaje ha ganado esta banda con equipos antiguos. Y sin necesidad de comprarte un equipo tope de gama para sacarle funcionalidad o productividad al equipo. Maneja gráficos también. Lo que es la banda. Lo bueno también en cuanto a garantías. Xiaomi se ha especulado bastante. La batería es de buena calidad, como mencioné anteriormente. Fácilmente puede superar los dos meses, dependiendo del uso que tú le des. La banda también puede almacenar una memoria de hasta 7 días sin vincularla mediante Bluetooth. Así que también es otro factor bueno que no te permite estar constantemente detrás de ella. Ahora, obviamente la conexión Bluetooth es para lo que es la recepción de la llamada y los mensajes. Pero si tú no eres, no piensas ocuparla. Tampoco es algo que te vaya a afectar. Lo otro, esta pulsera tiene de protección IP67. Y si mal no recuerdo, Xiaomi también decía que tenía IP68. Porque el IP67 es solamente para salpicadoras. Pero yo con esta banda me he hasta duchado. Y como le digo, la resistencia al agua es perfecta comparada con otras pulseras. Por ejemplo, si logran ver, es bastante más sellada en comparación a la otra que les voy a mostrar. Que es la que mostré anteriormente. Que a ustedes les pegan un tirón. Y miren, se sale completa la goma. Y los sensores están al aire en cuanto para la corriente. Así que eso también juega en contra y te da más seguridad. Porque esta te puede costar, por ejemplo, entre 6 y 8 dólares. Dependiendo de la tienda donde tú la compres. Pero esta te cuesta 12, pero te da la seguridad de que no te va a explotar a la mano. O que no seas incendiar, mejor dicho. Porque es muy raro que explote en un equipo. Así que, por lo menos en ese sentido, Xiaomi tiene bastante seguridad. En cuanto a las pulseras. También mediante la tienda Gearbest hay varias calidades. Está la misma que es la original esta que está acá. Hay unas que son de metal, acero, aluminio. Hay unas que son ya para más mujeres. Que ya son como con tirita de cuero, más diseño. Pero en este caso pueden encontrar más, mayor cantidad de diseño para las pulseras. Yo en este momento nombro a la tienda Gearbest. Porque he tenido mejor experiencia en ese sentido con ella. En cuanto a la diversidad de productos y precios más bajos. Así que eso le da cierto contagio. Yo de todas maneras voy a dejar el enlace en la descripción del video. Y para que ustedes las puedan comprar. Y por su siguiente también. Si ustedes quieren referencia o quieren un detalle más a fondo, me lo hacen saber. En este momento yo estoy grabando con el equipo Galaxy S7 Edge. Por lo menos este es el equipo donde yo tengo configurada lo que es la aplicación del equipo. Pero si ustedes quieren conocer un poquito más. Me dejan en los comentarios. Denle like y suscríbanse por favor. Nos vemos. Hasta la próxima. Y ya está.